Sea la función f que para un número positivo x está definida por la igualdad f de x igual a 4x logaritmo neperiano de x, obtener razonadamente. Apartado A, el valor de x donde la función al f alcanza el mínimo relativo. Apartado B, la ecuación de la recta tangente a la curva igual 4x logaritmo neperiano de x en el punto 1, 0. Apartado C, el área limitada entre las rectas y igual a 0, x igual a e y x igual a e cuadrado y la curva 4x logaritmo neperiano de x. Vamos con el ejercicio 3. En el primer apartado del ejercicio 3, nos piden que calculemos el mínimo relativo de la función f de x igual a 4x por logaritmo neperiano de x. Para calcular esto, lo primero que debemos hacer siempre, no ponernos a derivar a lo loco. Primero hay que calcular el dominio para ver dónde está definida la función. El dominio, en este caso, el dominio del f de x, es el conjunto de puntos de x que pertenecen a los reales, tal que la x es estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Por el tema del logaritmo neperiano. ¿Vale? Entonces, eso es importante porque aquí, luego eso a la hora de hacer la derivada va a influir. Otra forma de escribirlo es el conjunto de puntos x que están entre 0 y más infinito. Lo podéis poner como queráis, pero hay que calcularlo. Luego ya el segundo paso ya es, se hace la derivada. Ahora, como es un producto, es la derivada del primero por segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada segundo. Y, simplificando un poquito, porque la x y esta x se van, queda 4 logaritmo neperiano de x más 4. Tercer paso, una vez hecha la derivada, hay que encontrar los extremos relativos y para ello igualamos la derivada a 0. Al igualar la derivada a 0, obtenemos que el logaritmo neperiano de x es igual a menos 1, por lo tanto, x es igual a e elevado a menos 1. Mucho cuidado porque esto hay que acordarse de hacerlo. Para despejar el logaritmo neperiano, utilizamos el número e. Y hubiera tenido logaritmo neperiano de x igual a menos 2, el resultado habría sido x igual a e elevado a menos 2. De manera que se cumple esta propiedad. Logaritmo neperiano de x igual a a, x es igual a e elevado a, muy importante, porque si no sabéis despejar eso tendréis un problema. x igual a e elevado a menos 1, bueno, pues lo expreso en una forma más cómoda, que es x igual a 1 partido e. Y a continuación, puedo hacer dos cosas. Hacer un estudio de la monotonía o un estudio con la segunda derivada. Voy a hacer el de la segunda derivada, puesto que la función es bastante fácil de derivar. Ya que me queda aquí solo un logaritmo neperiano. La segunda derivada es 4 partido de x. Entonces yo sé que si al sustituir el valor de la segunda derivada el resultado es positivo, el valor que he obtenido se refiere a un mínimo relativo. Y sabemos que si el resultado de sustituir el punto en la segunda derivada es positivo, es negativo, el resultado se referirá a un máximo relativo. En este caso, 4 partido, 1 partido e, ni siquiera lo calculo. Me fijo en que es positivo. Por lo tanto, puedo afirmar que en x igual a 1 partido e, hay un mínimo relativo. Mucho cuidado. ¿Para qué he hecho el dominio? Si aquí me hubiera salido algún número negativo en la solución de la ecuación de la primera derivada, tendría que haberlo descartado. Bien, ya tenemos aquí un mínimo relativo y ahora para calcular el punto, cálculo del punto, pues basta con calcular f de 1 partido e en la función. Sería 4 por 1 partido e por logaritmo neperiano de 1 partido e. Logaritmo neperiano de 1 partido e es menos 1 por lo que hemos visto antes, por lo tanto nos queda menos 4 partido e. Y como solución pondríamos f de x presenta un mínimo relativo en p igual a 1 partido e menos 4 partido e. Y así se resolvería el primer apartado. En el apartado b nos piden la ecuación de la recta tangente en el punto 1, 0. Bien, aquí hay que saber un par de cosillas. La derivada ya la tengo del apartado anterior. ¿Vale? Y que la fórmula de la recta tangente es esa que hay ahí. Y nos dan como datos ya x sub 0 que vale 1 e y sub 0 que vale 0. Con lo cual yo solo tengo que calcular f' de x sub 0. f' de x sub 0 que en este caso es f' de 1. 4 logaritmo neperiano de 1 más 4. Sustituyo en el valor de la derivada la x por 1. Y esto da 4 porque logaritmo neperiano de 1 es 0. De manera que la ecuación de la recta tangente me quedaría. Y menos 0 igual a 4 por x menos 1. Pues operando llegamos a la forma explícita de la recta. Y igual a 4x menos 4. Y eso sería la ecuación de la recta tangente. En principio el ejercicio no tiene nada más. Hay que acordarse de la fórmula, eso sí. A continuación vamos a realizar el tercer apartado. Me piden el área limitada por la recta y igual a 0, x igual a x igual a y cuadrado, y la curva y igual a 4x logaritmo neperiano de x. Lo primero que hago es un esbozo del dibujo. Esto es importante para ver si hay zonas positivas de área positiva o área negativa. Hacemos el dibujito con el mínimo que hemos obtenido en el primer apartado. Teniendo en cuenta que hay un punto de corte en el punto 1, 0. En el apartado b hemos visto que la función pasaba por el punto 1, 0. De hecho ahí hemos calculado la recta tangente. Y ahora me piden el área entre e y e cuadrado. Que como podemos ver está en una zona donde las áreas son positivas. Por lo tanto el área será la integral entre e y e cuadrado de la función 4x logaritmo neperiano de x diferencial de e y. Entonces lo primero que voy a hacer para poder calcular el área es calcular la primitiva. Porque está claro, en principio, que por la regla de Barrow hay que indicarlo, el resultado del área será la primitiva sustituida en e cuadrado menos la primitiva sustituida en e. Para calcular la función primitiva, nos venimos aquí y nos damos cuenta de que tenemos un producto ante nosotros. Por lo tanto hay que aplicar el método de integración por partes. Aquí en Alicante, no sé si en otros sitios, hay una reglita que le llaman... Se recuerda como una regla mnemotécnica que es Un día vi una vaca vestida de uniforme. A mí me lo enseñaron así en el instituto y todavía me acuerdo. Pero vamos, que lo que consiste el método es en definir una función u que sea fácilmente derivable, en este caso logaritmo neperiano de x y una diferencial que sea fácilmente integrable, que será 4x diferencial de x. Diferenciamos u, que consiste en hacer la derivada del logaritmo neperiano de x y añadir diferencial de x. Y para obtener v, integramos 4x, que queda 2x cuadrado. Realmente quedaría 4 por x cuadrado partido 2, pero ya lo he simplificado. Y ahora aplico la fórmula. u por v, me gusta poner delante los polinomios, delante de los logaritmos, ¿vale? Pues entonces es menos la integral de v diferencial de u. Simplificamos aquí la fórmula. Bueno, esto ya queda 2x cuadrado neperiano de x menos la integral de 2x. Y a continuación, pues la integral de 2x, pues es x cuadrado. Y ya tenemos aquí calculada la función primitiva. Una vez tenemos la primitiva, para poder calcular el área, hay que sustituir en e cuadrado y en e. Procedemos aquí, la función primitiva sustituida en e cuadrado será 2 e cuadrado al cuadrado por logaritmo neperiano de e cuadrado más e cuadrado al cuadrado. Esto operado me queda 2 e a la cuarta, logaritmo neperiano de e cuadrado es 2, más e a la cuarta, con lo cual queda 5 e a la cuarta. Calculo f de e, mismo método, sustituyo la x por la e, 2 e cuadrado logaritmo neperiano de e, más e cuadrado. Logaritmo neperiano de e es 1, con lo cual aquí queda 2 e cuadrado más e cuadrado, con lo cual esto será 3 e cuadrado. De manera que yo puedo decir que el área, que hemos dicho que era f de e cuadrado menos f de e, es igual a 5 e cuarta menos 3 e cuadrado. Y yo de aquí ya pondría unidades de área y terminaría, porque esto es un número decimal y no tiene sentido declararlo con la calculadora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la solución será el área comprendida entre y igual a 0, x igual a e, x igual a e cuadrado, y f de x, igual a 4 de x neperiano de x, es de 5 e a la cuarta menos 3 e cuadrado, unidades de área. Y con esto terminaríamos ya el ejercicio y el examen, por lo menos lo opcional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!